Y ahora fíjese bien, toma una aceituna. La ve, y la he hecho en esta copa, pero había dos. Y la he hecho en esta otra. Siga, siga, continúe, creo que ya he visto el truco. O sea, lo ve. Ahora lo he visto, estoy segura. Usted coge tres aceitunas, ¿verdad? Bien, yo voy a hacer lo mismo que usted. La primera, la segunda aceituna, y ahora voy a la tercera. Créame que lo siento. Hola. Ha tenido usted un mal día, eso es todo. Oh, mal día, infernal, diría yo. Oiga, no, no consigo ni siquiera hablar con tranquilidad con Baby resollándome en el cuello. Eh, eh, atrás. Vamos, vamos, vamos. Tiéndete. Susan, cuidado. No, no, ¿dónde vas? No, no le tiré nunca de la cola a un leopardo Susan. Que me cante, David. Todo te lo puedo dar, me lo sé, amor, baby. Solo eso puedo dar, baby. Insisto en que estaba en mitad de la carretera. Si esa camioneta hubiese estado en el lugar que debía, no hubiera ocurrido el accidente. Disculpen. Tenía usted razón. Hace mucho que no he practicado ese rugido y no siempre se está bien de voz. Anda, prueba otra vez. Sí, sí, ahora mismo. ¿Ese rugido no lo he hecho yo? Probablemente habrá sido el eco. Pues la verdad, ha tardado mucho tiempo en volver. Prueba otra vez. Sí, sí, ahora mismo. Ahora, ahora ha salido mejor. Qué curioso. No creo que haya lepardos en Connecticut, ¿verdad? Sí. No, claro que no. ¿Por qué ha dicho usted, señor hueso? Pues porque... Oh, discúlpeme. ¡Susan! ¿A dónde vas? Vuelve a sentarte ahora mismo a la mesa. Está bien, me sentaré, pero será peor. Va, no lo aguanto. No lo aguanto. Me voy de aquí. En lugar de sentarse a la mesa y comer como personas, se rugen los unos a los otros igual que fielas salvajes. Y luego te dicen, Gogarty, no bebas. Gogarty, olvídate de la botella. Va, un hombre ha de beber si tiene que oírles. Estoy en mi derecho. Lo necesito. Y como esto continúe así, acabaré viendo cosas extrañas.